bienvenidos como estáis espectaculares vamos a hacernos el cóctel lágrimas de chocolate muy facilito y muy rico con ternas le voy a echar unos hielos un par de hielitos que estén muy fríos los hielos es broma es broma los hielos tienen que estar fríos una cremita de leche crema de leche leche evaporada nata líquida vamos a darle un toque cremosito si no tenéis ninguna de estas pues podéis utilizar un una leche normal y corriente de acuerdo que le vamos a echar 60 mililitros 60 mililitros 50 y 10 60 nos vamos a ir con un manibú un ron de coco que le vamos a echar de ron de coco 50 mililitros de rococo 50 mililitros ahora nos vamos con un licor de banana o plátano que le vamos a echar 50 mililitros también mirar qué ingredientes espectaculares 50 mililitros y vamos a coger un licor de almendras y voy a usar el licor de almendras que os dé la gana y le vamos a echar 30 mililitros un poquito menos porque el licor de almendras da mucho sabor 30 mililitros de licor de almendras ingredientes sencillitos vamos a cerrar la coctelera y vamos a darle un agitado unos 11 segundos vamos a ribetear un vaso bajo con sirope de chocolate de acuerdo sirope de chocolate yo voy a usar yo lo meto aquí siempre en esta jeringuilla que lo uso para cocinar y para bebidas porque lo ribeteo mejor de acuerdo vosotros hacerlo con lo que os dé la gana pues ahí lo tenéis de acuerdo venga voy a quitar esto con vuestro permiso vamos a añadir un hielo un poquito y vamos a echar la mezcla guau 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 espectacular espectacular riquísima un poquito de he rallado un poquito de chocolate vale un chocolate negro rayas el chocolate que queráis y lo echamos por encima y nos acabamos de hacer una bebida súper sencilla súper rica y como está espectacular y qué ingrediente le tenéis que echar ahora felicidad y 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 Gracias.